Aunque en otros tiempos la zona centro de la Ciudad de México fue un lugar de lujo y opulencia donde se concentraban todas las relaciones comerciales, en pleno 2021 la pandemia ha convertido a lugares como Juan de la Granja en la sede de la delincuencia y también de la pobreza, pues cientos de vendedores vieron afectadas sus ventas. Pues no tenemos dónde vender, la artesanía, nosotros somos artesanos. Vamos a vender porque no hemos podido salir, ya tiene un año. No hay para comer. Este es el lugar donde habitan cientos de familias indígenas que solían vender sus productos en el citado mercado. Hoy, debido a la pandemia, chicos y grandes han visto recrudecer la miseria en la que de por sí ya vivían. Tenemos muchas necesidades ahorita, al día de hoy y necesitamos un poco más de ayuda y más, 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 o sea, más que nada, más apoyo. Hombre, frío y de todo hemos pasado, hasta cuestiones de salud también. Y cuando menos lo esperaban, los habitantes de Candelaria de los Patos fueron sorprendidos con la ola de bondad y amor que siempre trae consigo esta noble organización. Muchas gracias por estos detalles que sí nos hace falta, aunque sea un frijolito, un aceite. Ya estaba yo durmiendo, sí, pero muchas gracias por las despensas. Agradecidos, los habitantes de esta humilde comunidad comprobaron que cada una de las misiones de amor y solidaridad es verdadera. El apoyo no solo se limitó a una bolsa con despensa, sino también a palabras de aliento. Les damos las gracias por esta despensa, nos va a servir mucho y que, pues que Dios los bendiga. Muchas gracias a la gente que aportó para nuestra despensa, que es un gran apoyo para la comunidad. Gracias Iglesia Universal por la despensa que nos dieron el día de hoy. Usted puede sumarse a este movimiento a través de la donación de alimentos no perecederos, ropa, juguetes y cobijas en la universal más cercana a su hogar o bien mediante aportaciones por el código QR que aparece en su pantalla. No abandone a México porque México lo necesita. No abandone a México.